Estamos para 90min.com, en esta oportunidad, el placer de hablar con uno de los que quería hablar hace muchísimo, muchísimo. Como es el señor Wilfredo Caballero. Willy, gracias por estar con nosotros. Un placer, un placer. Y bueno, si querías hablar, tenía que llamarme nada más. Así es. Yo no sé si, habiendo vivido tantos años en Inglaterra, si te tengo que hablar un poquito en español, si te puedo hablar un poquito en inglés, ¿en qué idioma se maneja Willy? No, en español. Español y español más de España, porque lamentablemente, después de que se fue el Pipa, y después de haberme ido yo desde Manchester City, no tuve prácticamente contactos con argentinos. Así que, más español de España, pero bueno, nos manejamos bien en el inglés también. Bueno, obviamente. Imagino que esta conversación por lo menos te trae un poquito olor asado, como el olorcito que sale del mate, alguna cuestión similar relacionada a eso. Pero Willy, empezando un poquito por lo que tiene que ver con la actualidad del Chelsea, se encuentran cuartos en la tabla de posiciones actualmente, en la Premier League, clasificados a los cuartos de final también de la Champions. Ahora, te consulto por la Premier. ¿Ya queda muy lejos el Manchester City para pelearle la competición? Sí, sí, creo que ya, bueno, nosotros primeramente pasamos por un cambio de entrenador, perdimos muchos puntos al inicio, ahora estamos un poco, estamos bastante mejor, pero bueno, ya con la diferencia que nos lleva el City, no solo a nosotros, sino a varios de los que lo perseguimos, y resulta difícil que ellos bajen mucho porque ya lo demostraron en años anteriores que cuando tienen esa ventaja son implacables para conseguir la Premier. Obviamente que hay que decir que queda muchísimo y que está todo en juego, pero la verdad es que el City lo tiene bastante fácil, no bastante fácil, pero bastante accesible el quedarse con la Premier este año. Bueno, hablabas de lo que fue esta salida de Frankie Lampard, justamente del Chelsea, este cambio de entrenadores por Tuchel, justamente, pero ¿cómo fue la salida de Frankie Lampard allí al Chelsea? ¿Y crees que le costó un poquito esa idolatría que tenían los Blues? Para él habrá sido dura, para nosotros fue dura, que bueno, nosotros lo vivimos desde adentro, el equipo lo armó prácticamente él, los jugadores estaban al principio de la primera temporada y al principio de esta rindiendo bastante bien, con las incorporaciones que habían llegado estábamos jugando bastante bien, consiguiendo el famoso y conocido Clean Sheet, que acá es el arco en cero y que acá le dan mucha importancia. Pero bueno, a mitad de temporada empezó todo a cambiar, nuestra temporada no fue la mejor y tanto el presidente como el club decidieron que lo mejor era que viniera otro técnico, entonces fue, creo que muy duro, muy duro para todos, para él sobre todo, para los jugadores, como te decía, sobre todo para los jóvenes, porque tenemos muchos jóvenes que él les dio la oportunidad de jugar y bueno, que ahora seguramente es la primera vez que se enfrentan a tener que convivir con un cambio de entrenador. Creo que ninguno de los chicos que tenemos ahí, que vienen de las inferiores, había tenido esa experiencia, así que bueno, fue todo un aprendizaje para ellos esa semana. Pero bueno, el cambio fue abrupto, fue intenso, pero bueno, los resultados manifestaron que bueno, no sé si era necesario, pero acá en el fútbol los resultados son los que mandan y ahora estamos prácticamente en otra sintonía. Bueno, obviamente que siempre está la pregunta incómoda, Willy, de qué diferencias notás entre el anterior y el actual. No quiero ponerte en esa encrucijada porque me parece un despiole consultarte por eso. Pero sí que, ¿qué cosas destacás por ahí de Tuchel? Ahora que lo tenés como entrenador, obviamente le había ido muy bien en el Paris Saint-Germain, habiendo llegado a la final de la Champions la temporada pasada, pero ¿qué aspectos sentís que tocó Tuchel como para que el Chelsea comience esta buena racha que está teniendo? Bueno, sí, obviamente que hablar de técnicos y lo que hace bien uno y lo que hace bien el otro es incómodo, porque si por algo están o nos toca tener los entrenadores porque son buenos o porque te convencen del fútbol que quieren llevar a cabo y nosotros somos los trabajadores, lo que llevamos es el plan a cabo. Entonces todos te convencen en la manera que ellos tienen de jugar para ganar. Sin duda que con Frank teníamos una idea más de juego directo, más de prácticamente fútbol inglés, de atacar rápido, de atacar por las bandas, tirar centro, o de atacar por un lado, terminar por el otro, pero con bastante vértigo, muy vertiginoso el fútbol que le gustaba, movimiento rápido de la pelota. Le gustaba también el ataque contra ataque, que es prácticamente lo que es el fútbol inglés. Y ahora es un poco más de elaboración con Tuchel, creamos más. Sabemos, nos dice prácticamente cómo se va a manifestar el partido, dónde están las claves de ellos, las buenas y las malas. Y bueno, con sus ideas de cómo él viene haciendo jugar a sus equipos, nos dice cuáles serían los jugadores que más tendrían que jugar de nuestro equipo para sacarle brillo a ese plan. A veces sale, a veces no, pero la idea de jugar, de crear juego, de hacer correr al otro equipo y todo eso, se está reflejando. Más allá del juego también, ahora mismo en este fútbol moderno, se manejan muchas estadísticas y demás. Y si bien no le da mucha importancia a la posesión, pero sí a otras cosas que hacen ver que el equipo nuestro está siendo bastante superior al que nos toca enfrentar. Bueno, de hecho, en los partidos que le tocó jugar frente al Atlético de Madrid, y del Cholo, se ha notado justamente esa posesión del balón, se ha notado que las transiciones que tenía el Chelsea con respecto por ahí a las que podía mostrar el Atlético de Madrid eran muy superiores. Y también estos futbolistas, los nuevos que llegaron a la plantilla este año, de alguna forma como que renovaron un poquito la cara, que al principio por ahí habían arrancado de una forma medio irregular, y que ahora se empezaron a adaptar. ¿Cómo sentís, desde adentro del plantel, cómo sentís esa adaptación de estas nuevas figuras que tiene el Chelsea? Y preguntarte, con toda esta inversión, ¿crees que el Chelsea está obligado a ganar algo esta temporada? A ver, el Chelsea por política, por club grande, pero por política, por lo que predomina en cuanto a la decisión del presidente y de los que mandan en el club, obviamente que estamos siempre obligados a ganar algo. Gracias a Dios, en los años que yo pude estar acá y disfrutar, siempre el Chelsea llegó a alguna final. El año pasado no ganamos nada, pero perdimos dos finales con Lampard. Y eso es lo que te hace estar cerca de llenar las vitrinas, el jugar finales. Y obviamente que con la inversión que hizo el club, los jugadores que trajeron, la idea era estar peleando la Premier también. Pero bueno, la pena y la lástima es que no se pudo encarrilar esta seguidilla de partidos al principio, porque fue cuando tanto Liverpool como Manchester City como otros equipos fueron perdiendo puntos. y el no haber nosotros sacado esa ventaja y esa confianza de juego y demás hizo que Manchester City la recuperara en la fecha 17, 18, ya estaba volando y bueno, a nosotros nos estaba costando mucho para esa fecha. Bueno, a ver, hablando justamente sobre este gran rendimiento que empezaron a tener como plantilla, como plantel en sí, también va de la mano con grandes revelaciones. Y las grandes revelaciones del Chelsea yo creo que también están en el arco. Porque si bien, Willy, vos sos el más longevo, hoy por ahí no te toca hacerlo con la mayor de las regularidades y que sí hay dos arqueros jóvenes que vienen perfilando y muy bien, que uno era Kepa, que Kepa justamente venía teniendo las grandes posibilidades hasta la aparición de Mendy. Que Mendy, de alguna forma, es una sorpresa para el fútbol mundial y sobre todo por sus enormes actuaciones que ha tenido en la Champions. ¿Qué cosas podrías marcar de buenas de cada uno de ellos que te toca verlos tan de cerca? Bueno, vamos a empezar por Kepa. Creo que Kepa tiene, por lo joven que es también, tiene mucho por aprender y en estos años que estuvo en el Chelsea ya creció mucho, pero tiene un gran dominio de juego de pelota con los pies, juega muy bien, ve todos los pases posibles y los espacios posibles, o sea, eso lo tiene prácticamente, lo domina muy bien. Y lo único que tuvo de malo fue el año pasado, porque el primer año fue increíble de él, cómo jugó, cómo atajó, y el año pasado tuvo, es como si fuera un altibajo en las temporadas, pero es un grandísimo arquero, prueba de ello que estuvo hasta hace poco en la selección española, y tiene mucha potencia de pierna, tiene buen despegue, se hace grande en situaciones de uno contra uno, y Mendig, sí, como vos decías, era un desconocido para la Premier, creo que para muchos países era un desconocido, pero yo creo que es un poco lo que pasa con arqueros que están en otras ligas, tanto Mendig en este caso en la liga francesa, como muchos arqueros argentinos que la están haciendo bien en México, por ejemplo, a veces no se los aprecian porque están y le ponen comillas a las ligas, y a veces hay que, creo que en este caso hay que sacarse sombrero con el Chelsea, porque lo hizo bien en ir a buscarlo a él, y no en ir a buscar a uno de nombre, o con otro marketing, y entrenando y jugando ya lo está demostrando, pero tiene, primero que es casi dos metros, es muy grande, pero en el arco no lo parece, no es de esos arqueros grandotes, duros, al contrario, es muy rápido, tiene mucha explosividad, y a eso le sumó que jugando, agarró confianza, y ahora está jugando mucho mejor con los pies, que el fútbol que practicamos con Tuchel, también lo demanda, de jugar bastante bien con los pies, así que está con mucha confianza, sobre todo con los arcos en cero, que está consiguiendo, y complementándose con lo que le faltaba, que era un poco el dominio de pelota, y ahora lo está mejorando mucho, así que tiene muy buena pinta de, bueno, obviamente si el equipo sube esa categoría, de en vez de pelear por puestos champion, a conseguir cosas importantes, creo que va a ser un arquero de los grandes, a tener en cuenta. Ahora Willy, los argentinos generalmente alrededor del mundo, somos catalogados como gente pasional, como gente que es muy peleadora, que obviamente pelea hasta el final en cualquier situación, vos obviamente 39 años, por ahí te quedan varios años de carrera, ya lo vamos a estar hablando seguramente, pero sentís que por ahí es tu momento de tener esa regularidad, bajo los tres palos, obviamente entendiendo que hay grandes momentos de compañeros, pero te gustaría tener un poco más de regularidad? A ver, yo ahora sé el lugar que tengo que ocupar, lo que tengo que hacer, y cómo tengo que entrenar para estar preparado, por si me llega a tocar la oportunidad, ahora yo no puedo estar pensando ni reclamar esa regularidad, me la puedo reclamar a mí mismo, y me la voy a reclamar a mí mismo, ahora cuando termine el mercado, o cuando termine la temporada, porque ahí sí yo voy a quedar libre, y puedo decidir lo que realmente quiero, y a mi edad podría reclamarme mil cosas, pero la verdad que siempre lo único que deseo es estar sano, para después tener oportunidades yo de decidir, de lo que esté a mi alcance, poder decidir para el bien mío y el de mi familia. En ese caso, Willy, perdón, porque obviamente hacías alusión a que finaliza tu contrato, el 30 de junio, con el Chelsea, ¿te ves continuando en el Chelsea? ¿Te ves en otro lado? Hoy muchos hablan también, por ejemplo, de la MLS, como una posibilidad para seguir su carrera. Todo eso es para analizar y para pensar. Gracias a Dios, en este caso, en esta temporada, tengo la posibilidad de pensar, que por ahí en las últimas dos temporadas acá en el Chelsea, estaba un poco atado a una cláusula de renovación automática y demás, entonces ahora puedo yo decidir conmigo mismo y con mi familia, qué es lo mejor para nosotros y para mi carrera sobre todo, así que vamos a esperar que llegue ese momento y ver si hay alguna oferta o no, sino a estar preparado para lo que sea. Bueno, continuando en esta línea de lo que fue tu carrera, en retrospectiva, te llevo a tu etapa en el Manchester City y tu última temporada, te tocó tener a Pep Guardiola, actualmente en el equipo de Manchester, pero te tocó tenerlo a Pep como entrenador, ¿qué cosas podés destacar de él? Un montón, un montón, porque fue un año de mucho aprendizaje, estando afuera, como dentro del campo, como dentro de la cancha, jugando para él, fue un año de mucho, mucho aprendizaje, y quizás no fue el mejor año, estoy seguro que no fue el mejor año de él, porque con el Manchester City no conseguimos ningún título, y la verdad que para destacar lo más importante es como él es capaz de ponerse a la altura de un jugador de experiencia, como un jugador joven para enseñarle, no solo para indicarle movimientos tácticos, sino para enseñarle puntualmente y hablarle, y hablarle cuando está haciendo fútbol, cuando está haciendo táctico, cuando está después fuera del entrenamiento, y bueno, obviamente que enseñando en ese sentido es el mejor, está cerca, porque corrige y hace ver el fútbol de la manera que él quiere jugarlo y demás, pero a mí me gustó mucho como todo lo que me enseñó, y que nosotros en nuestra carrera de futbolista muchas veces pasamos por entrenadores que enseñan gritando, mandando al frente, corrigiendo de los errores, pero remarcando errores, hay miles de formas de ser entrenadores, miles de formas de corregir, pero bueno, en este sentido, Pépera fue, por mí fue muy bueno a la hora de enseñar. A ver, porque cuando hablabas Willy, se me venía la imagen de Carlos Bianchi a la cabeza, que obviamente ya vamos a estar hablando de tu etapa en Boca, pero, ¿Guardiola es una especie de Bianchi, más de esta parte del siglo? No, no lo compararía yo con Carlos, para mí yo también igual no tengo la misma visión que a lo mejor puede tener el Pato Bondancieri, o algún otro jugador que haya jugado y disfrutado mucho con él, y además que mi visión sobre Carlos es diferente, porque yo era muy joven, no quiero decir jugar o no jugar, sino que muchas veces los jugadores de fútbol tenemos una visión de joven, que a lo mejor el ganar te da satisfacción, y simplemente es ganar, y cuando vas pasando por muchos otros técnicos, por muchos otros metas, metas por decirte así, ya sea a mí me pasó el trabajar para ascender, trabajar para vender una champion, para tratar de salir campeón, para esto, para lo otro, ahí te vas chocando con otros entrenadores, con otros jugadores, y ves el fútbol diferente, entonces, por ahí, Carlos era a mi forma de ver, uno de los mejores entrenadores que veía el fútbol, que veía los puntos débiles de los rivales, dónde podíamos hacer daño, y tenía un ojo clínico excelente para eso, pero no lo compararía yo con Pep, yo los conocí a los dos y creo que no son comparables. Ya vamos a ir a tu etapa en Boca, porque obviamente hay cositas para tratar de ese tema, pero te llevo ahora al Málaga, en un equipo en el cual, si uno se pone a ver, hay ciertos equipos a lo largo de la historia que han marcado por ahí, por un hecho en particular, una historia inmensa, como fue en su momento el Villarreal, llegando a semifinales de Champions, sorprendentemente, el Málaga llega a cuartos de final, en aquella temporada de 2012-2013, y que tenías como entrenador en ese momento a Manuel Pellegrini, que también después lo tuviste nuevamente en el Manchester City, ¿qué recuerdos tenés de aquella temporada 2012-2013 que consiguieron algo increíble para el Málaga? Esa temporada fue increíble, fue increíble por, pasamos bastantes cosas feas o raras que nos hicieron conseguir al mejor grupo humano, digamos, o el grupo de jugadores que estaba más unido que, no sé, que un equipo campeón, porque la verdad que empezamos la temporada con, por decirte, veintipico de jugadores, y antes de empezar la primera fecha teníamos 16, porque se habían ido un montón de jugadores, y duras, bastante, sí, con el mejor año de un club, digamos, que iba a jugar la Champions, o teníamos que jugar la previa de Champions, que había que ganarla y clasificar, y que pasaran un montón de cosas, cosas internas, viste, que es muy difícil también explicarla, porque, pero bueno, las atravesamos, y eso nos fortaleció, digamos, después llegaron algunas incorporaciones antes del principio de la Champions, que vino Roque Santa Cruz, vino Javi Saviola, y varios más, y como te decía, el equipo estaba fuerte, porque además jugaba bien, veníamos de jugar bien el año pasado, teníamos a muchos jugadores en gran nivel, entonces el juego no lo necesitábamos, porque ya ya jugábamos bien, y las incorporaciones que llegaron al principio, se acoplaron bien, la verdad que en Málaga es fácil acoplarse, porque es una ciudad increíble, que hay mucha luz, hay mucho calor, y la gente que viene de afuera, le encanta, le encanta vivir ahí, porque es una de las mejores ciudades para vivir y para jugar al fútbol, así que en ese sentido fue fácil, pero el año entero la verdad que fue creo que para orgullo de todos los simpatizantes de Málaga, y doloroso también de la forma que quedamos eliminados, porque estábamos ahí a unos minutos, y nos tocó volvernos con las manos vacías de Alemania. Fue increíble, me acuerdo de ese hecho, yo era más chico, obviamente tengo 23 ahora, imaginate nueve años atrás, tenía dos años, pero me acuerdo patente esa Champions, Willy. Vuelvo por unos seis meses atrás, y justamente creo que fue el 2012, el año en el que Leo Messi, por ejemplo, marcó más de 90 goles en España, ese año. No recuerdo bien, ¿a vos te tocó sufrirlo ese año a Leo Messi? Y preguntarte, ¿cómo ves enfrentarlo? Mirá, el otro día que repartieron las cervezas, creo que a mí me llevaron unas cuantas, así que, si con eso te respondo a tu pregunta, no, obviamente sí, 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 me tocó enfrentarlo, me tocó sufrirlo, sufrirlo porque él va a cada partido para asesinarnos a los arqueros, a los arqueros, a las defensas, él va a matar y matar significa hacer la mayor cantidad de goles posible, o sea, no le importa si lo conocés, si sos argentino, si sos amigo, si no. Después, después se queda hablando con vos y saludándote y todo lo demás, pero en esos 90 minutos él tiene una misión y es si puedes llenarte a goles, te llena. la verdad que, bueno, también el equipo jugar en Málaga contra Barcelona siempre hay mucha diferencia y, bueno, por ahí le emparejábamos el juego porque nosotros jugábamos bien, pero, pero bueno, yo siempre tenía mucha más pegada que nosotros. No, pero aparte me hiciste reír mucho, Willy, con lo de la marca de la cerveza que no la vamos a decir por la duda porque por tema legal, pero, no, no, sí, esa publicidad fue muy buena y sobre todo muchos lo habrán sufrido. Te llevo un poquito a la selección argentina y vos hablabas hace un ratito de los clean sheets que está muy común allí en Inglaterra sobre todo por los juegos, el fantasy, bueno, yo hace unos días hablé con Emi Martínez y es uno de los arqueros del momento y que perfila para estar en la selección argentina. ¿Cómo lo ves siendo compatriota de él en la misma liga a Emiliano Martínez? Bueno, a Emiliano yo lo conocí un poco más el año pasado en cuanto a humano me refiero a persona, ya yo la conocía pero ahora el año pasado hablamos un poco más, nos conocimos un poco más y me tocó enfrentarlo en la final el año pasado contra el Arsenal que perdimos y la verdad que yo estaba jodido pero estaba feliz por él también porque hizo un final de año muy bueno y después lo felicité también cuando tomó la decisión de salir de Arsenal para ir a Estonvila porque no muchos tienen ofertas de clubes importantes para irse a equipos medianos o más chicos y aceptarlas como hizo él y la verdad que no solo lo hizo bien sino que apostó por él y él está atajando a un nivel muy bueno obviamente que vos sabés que si vas a un equipo así te van a patear mucho te van a atacar mucho pero él está está defendiendo ese arco muy bien le está dando muchos puntos a Estonvila y Estonvila está tranquilo ahora en la tabla pero creo que es por él porque él le está dando bastantes puntos ahora Willy porque recién con lo que dijiste me encantó un entrenador por ejemplo que es un seleccionador en este caso de una selección muchas veces se da a lucir más un arquero como vos decías que está en un equipo menor porque le llegan muchas más veces que por ejemplo un arquero que generalmente los arqueros que van a las convocatorias son los de los equipos por ahí más importantes o de mayor renombre pero por ahí son a los que menos le llegan en su mayoría ¿cómo es esa distinción? obviamente si vos fuese el entrenador de la selección argentina priorizarías más por ahí sacando los nombres para no entrar en polémicas pero priorizarías más a alguien que le llegan más y tiene más oportunidades de atajar o alguien que se lo ve ya sentado por ahí desde el nombre no, no yo creo que gracias a Dios hoy Argentina tiene mucha variante de arquero si bien las críticas siempre van a estar con la decisión que el entrenador o el entrenador de arquero aconseje al entrenador para tomar la verdad que Argentina ha tenido un montón de críticas en los últimos años Chiquito Remero lo hizo genial en la selección argentina fue el último consolidado digamos y ahora lo está haciendo lo está haciendo Franco pero inclusive así lo criticaban porque no jugaban sus equipos y demás hoy por hoy Franco está jugando y lo está haciendo bien en la selección entonces la decisión que toma el entrenador hay que obviamente hay que respetarla y hay que valorarla porque hoy por hoy gracias a Dios como te decía Argentina tiene mucha variante de arquero tanto en Italia acá en Inglaterra en Porto Marchesin lo está haciendo muy bien yo lo único que siempre siempre dije es que a veces usan criterios diferentes y en ese sentido me quiero explicar porque yo me siento un poco identificado con con Emi Martínez ahora y con y con Marchesin porque cuando estuve en el Málaga yo también lo estaba haciendo bien como ellos o lo hice bien y no me reconocieron entonces a lo mejor tenés que pasar a un Manchester City o a un Chelsea y estar de suplente pero por el nombre del club hace mucho más ruido y no tiene que ser así no tiene que ser así porque si vos estás en un equipo grande obviamente que sos bueno porque por algo te eligen esta gente tiene la billetera la cartera y tiene tiene conocimiento mucha gente hacen muchos estudios para contratar a un jugador eso sin duda sin duda que tenés que ser confiable para ellos para para que te contraten pero hay como te decía antes lo de la liga la liga mexicana y demás hay arqueros que lo están haciendo sin duda muy bien y que están en plena en pleno crecimiento mejorando y demás pero por por el nombre de las ligas o por el nombre de los clubes se valora a unos y a otros no y eso es lo único que a mí a veces me duele y me me siento ahora el otro día lo escuchaba Marchesin también y me siento un poco identificado con ellos también bueno yo también hablé con Marchesin de hecho el año pasado allá por agosto y me expresaba lo mismo que habló hace unas semanas justamente en otra en otra entrevista con otros colegas y que fue muy buena esa nota de hecho pero a mí se me vino a la cabeza por ejemplo ese momento que vos tuviste en Málaga como vos recién contabas y estos casos ahora vos nombrabas a Agustín Marchesin y me olvidé de antes preguntarte pero van a enfrentar el Porto justamente ahora en la Champions League un duelo que si bien el Porto llega de alguna forma como una cenicienta a los cuartos de final porque dentro de todos los equipos que hay pareciera ser el más débil en cuanto al nombre no en cuanto por ahí a su funcionamiento pero digo qué expectativas tenés para ese duelo frente al Porto y de qué cosas se debiera cuidar el Chelsea bueno la verdad que sí que el Porto es un poco como lo fuimos nosotros en el Málaga como hablabas recién vos un poco el el que no sé si todos quieren enfrentar o lo ven asequible y demás pero por lo que demostró contra Juventus y en la fase de grupo es un equipo primero que tiene mucha disciplina entonces va a ser difícil doblegarlo o superarlo porque también es verdad que aunque le quite la pelota o tenga solamente posición a ellos no le cambia nada porque defiende muy bien se replega muy bien en el último partido hasta marcaban una línea de 6 o a veces una línea de 7 y hasta cuando tenían un hombre menos no no se le no se le pasó digamos el el partido no se le escapó el partido de las manos siempre estuvieron ahí haciendo lo que lo que sabían lo que la idea que tenían y y el técnico también es un técnico muy inteligente que muchos jugadores hablan bien de él así que por algo por algo será la idea y la y la la concentración que les pone a los a los jugadores para llevar esa idea al al campo y también a ver si nosotros ahora estábamos bien y demás pero bueno somos un equipo que cambió entrenador así que nosotros tenemos que estar con los pies en la tierra de que ahora lo hicimos bien pero tampoco creernos que somos superior a nadie y tenemos que jugar contra ellos y y volver a a demostrarlo como lo hicimos contra contra el bueno volviendo un poquito a lo que tiene que ver con la selección argentina y obviamente existe acá en Argentina el periodismo muchas veces es muy amarillista eso hay que reconocerlo y obviamente sin querer comparar pero qué cosas notás por ahí que tiene Scaloni para ser el entrenador de la selección argentina que por ahí a entrenadores anteriores como fue San Paolo y por ahí no le alcanzó bueno no sé sin duda que siempre también a cada entrenador si no es si no es la clasificación al mundial o si no es una copa américa o bueno la misma copa del mundo es la la misma la misma presión o el mismo o la misma meta del del entrenador o el límite entonces ahora Scaloni está en un en un momento de crecimiento de de los jugadores sobre todo lo hicieron lo hicieron muy bien en la en la copa américa en la última copa américa a jugar y y sin duda que que se lo está valorando en cuanto a las decisiones que toma en cuanto a a a cómo a cómo está llevando la el grupo también que eso también es muy difícil y y creo que en el caso de de arquero si bien era lo que estábamos hablando recién también lo está lo está haciendo bastante bien porque así como como hablamos de que de que hay muchos arqueros que lo están haciendo bien pero pero Franco lo viene haciendo bien en River y y cuando le tocan la selección también lo está haciendo bien entonces es bueno que tenga esa 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 continuidad para darle tranquilidad tanto a Franco como como a los jugadores que juegan en la en la selección argentina porque creo también eso es un poco la la base de 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 un equipo ahora Willy te meto en el ring de box viste que somos muy boxeadores los argentinos acá te meto en el ring y y estás contra las cuerdas en este momento si yo te pregunto hoy eh a qué tres arqueros llevarías a la Copa América ah pero yo no soy entrenador eh pero a ver yo no yo no soy entrenador eh no es mi trabajo y y por ahí lo que yo veo desde acá no es la realidad porque yo honestamente no veo a todos a todos los a todos los arqueros argentinos eh veo veo unos cuantos y y te puedo decir que que Marchesino está haciendo muy bien eh que el Patón Guzmán lo está haciendo muy bien en México eh obviamente que eh acá mi colega en la Estonville la está rompiendo toda pero eh sé y estoy seguro que tanto eh Armani como Andrada lo están haciendo bárbaro y otros otros arqueros de Argentina también pero eh como te decía antes hay que hay que dar gracias de que de que tenemos esa esa cantidad cantidad de de buenos arqueros que unos años atrás no no había o no o no no se reconocía tantos es un dolor de cabeza eh si de verdad porque hoy tenés eh grandísimos arqueros es verdad eso esparcidos tanto en la Argentina como alrededor del mundo eh te llevo a tu etapa en boca y obviamente después para ir a algunas preguntas finales Willy eh hablábamos hace un rato de Carlos Bianchi y todo lo que era como entrenador por ahí comparándolo o no con otro entrenador actual pero qué recuerdos tenés de tu etapa en boca hablabas que eras un pibe joven eh y cuáles son esos recuerdos que te quedan de un momento en el cual lograste nada más y nada menos eh atajando o no pero libertadores intercontinental torneo local bueno los primeros los recuerdos muy muy lindos porque eh jugar en primera es un el debutar en primera es uno de los mejores y más bonitos recuerdos para un jugolista eh además de que hice todas las inferiores en boca para llegar a ese momento para jugar tanto visitante como local defendiendo esos colores fue algo de lo más lindo que te pueda pasar cuando cuando sos eh chiquito ¿no? lo deseas eh pero sí todo fue eh algo que pasó a pesar de que fueron varios años pasó muy rápido pasó muy rápido una jugar en boca o vivir en boca es una una vorágine constante de una exigencia alta en todos los sentidos eh se aprende mucho obviamente hay jugadores eh con experiencia o sin experiencia que 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 te ayudan bastante eh y y bueno eh la verdad que también lo que tiene Boca o lo que tiene el fútbol argentino en ese en esos años o ahora es que se concentra mucho eh antes se concentraba mucho se iba mucho a los hoteles eh antes de cada partido y demás que que bueno hace que que no veas tanto a tu familia y a lo mejor los jugadores que después saltamos a otros lugares por ahí disfrutan de ese tiempo que tiene con la familia porque en el fútbol argentino sí que tanto de local como cuando viajabas a Libertadores se viajan dos días antes y y son son mucho mucho tiempo que pasas en el grupo que pasas así metido en lo que vas a a conseguir a buscar y demás pero pero también es es mucho tiempo perdido de ver a a tus seres queridos Willy vos hace un rato también nombrabas al Pato Abundancieri e imagino que uno con con el arquero de turno con el que le toca compartir un plantel no solamente sino que puede tener una relación de amistad o no pero también que aprende muchas cosas sobre todo de alguien que después terminó siendo prácticamente un ídolo para para la historia de Boca como fue el Pato ¿qué cosas aprendiste del Pato Abundancieri en tu etapa en Boca? del Pato bueno primero para rescatar del Pato es su personalidad su optimismo y y su forma de de ser para ser protagonista en el vestuario primero y y generar así un ambiente divertido un ambiente entretenido entonces la la personalidad ya es para 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 descargar y después el Pato la verdad que le tocó agarrar un arco difícil si bien él ya estaba hace muchos años y había ganado cosas pero la huella que había dejado Oscar Córdoba fue fue muy grande con lo que con lo que consiguieron y y él partido a partido o muy despacio sin hacer mucho ruido se fue ganando se fue ganando el equipo se fue ganando la gente y empezó a tener actuaciones muy buenas para para su tranquilidad y para mantener una regularidad excelente y después a eso sumándole que hasta mejoró un montón pegándole la pelota y demás que que muchas veces le dieron puntos a Boca porque el golpeo de pelota que tenía el Pato fue fue uno de los mejores para ese momento y después ya te digo entrenar con él estaba que estaba siempre de buen humor y demás siempre tenía ganas de entrenar hace que y como te decía antes con todas las horas que pasas viajando terminás conociéndolo conociéndolo mejor y te da esa seguridad de de que es muy muy bueno muy noble y obviamente que le gusta como a todos el jugar y el ganar pero con mucha sencillez y con mucha calma también bueno en aquella época también Willy compartiste plantel no solamente con el Pato sino también con Carlitos Tevez que a su vez también fue campeón con vos y que ya te voy a consultar por eso de los Juegos Olímpicos en Atenas 2004 él siendo el goleador incluso de ese torneo ¿cómo lo veías a Carlitos en ese entonces y cómo lo ves a Carlitos hoy ya como un tipo consagrado? bueno la verdad es que a Carlitos me tocó verlo ya en todas las inferiores verlo lo que hacía en los partidos de inferiores era increíble ya lo que llamaba la atención en cada partido que jugaba nosotros en las inferiores de Boca siempre teníamos el ministario lleno de gente que iba a ver las futuras promesas y demás y era todo el mundo era hablar de lo que hacía él de lo que podía hacer en el futuro y la verdad cuando subió y ya el primer año hizo el año que hizo y la temporada que hizo fue prácticamente volver a ver lo que lo que veíamos en las inferiores que eso a veces a veces no siempre es lo que más cuesta que cuando pegás el salto de inferiores a primera poder hacerlo y y dejar o pasar a tres cuatro jugadores como lo hacía en la inferior y que lo volvía a hacer en primera la verdad que parecía que el chico no el chico me refiero a Carlitos chico no sentía esa presión de de jugar en primera que lo disfrutaba y lo asumía asumía el rol que había dejado nada más y nada menos que de Riquelme y que él estaba ahí ahora mismo si bien estaba con grandes al lado porque estaba el chelo estaba Guillermo y demás pero él estaba creciendo y asumiendo ese rol que que fue fue increíble para que ganemos esos títulos bueno perdón Willy perdón sí sí no no te iba a decir que ahora lo lo veo me lo crucé acá cuando él estaba en Juventus y demás y ya se lo notaba diferente en cuanto a a personalidad y demás y y ahora se lo ve en los últimos partidos y y Carlos la verdad que eh si bien que cuando te haces más grande en mi caso el de él eh tu físico te cambia eh vos tenés que saber eh escuchar a a tu cuerpo para saber qué cosas haces y qué cosas no eh y demás pero su su entrega en los partidos sigue siendo como si estuviera jugando un un partido en el barrio así que la verdad que es destacable la edad que tiene y como 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 sigue como sigue jugando bueno Willy la la última obviamente y pasamos al ping pong final eh en esos Juegos Olímpicos de Atenas hay una particularidad porque incluso también en el 2008 ¿no? la Argentina tuvo unas grandes generaciones de divisiones juveniles y que hoy le está costando volver a a lograr títulos justamente en el fútbol juvenil y obviamente en la selección mayor pero los Juegos Olímpicos son hasta sub-23 así que no es la mayor pero ¿qué sentís que le falta por ahí a la Argentina para para volver a lograr esos esos títulos como fueron en Atenas 2004 y en Beijing 2008? La verdad que no sabría dar la respuesta correcta en ese sentido porque toda esa camada de jugadores que que jugó tanto las Olimpiadas como los Mundiales previos fue una camada que que la desarrolló prácticamente José Pekerman porque todo lo que estuvimos ahí tanto el 2004 como el 2008 pasamos en alguna selección por José y yo creo que no 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 las las selecciones inferiores sino que todos los clubes las competencias internas de los clubes y demás desarrollaban desarrollaban fútbol y jugadores de muy buena de muy buena manera y y la selección en el sentido el reclutamiento de la selección argentina era bárbaro para para todos los torneos también la verdad que que de un tiempo a esta parte cada vez los jugadores se fueron más jóvenes de Argentina sin prácticamente estar más de un año y medio o dos años en en sus equipos y y muchos de esos jugadores con 17 18 años les tocaba emigrar les tocaba salir pero no a a buenas ligas sino a a ligas poderosas económicamente y y por ahí por ahí en ese sentido todo eso sumado a muchos otros valores que que yo por estar tan lejos no puedo no puedo entrar a debatir pero bueno hizo que que no se no se generara o no se creara ese esa gran selección como se se generó tanto el 2004 como el 2000 en 2008 porque la verdad que sí como vos decís había unos jugadores para armar la lista 23 y había para armar otra lista más en esas dos categorías así que nosotros nos sentimos afortunados de poder de poder haber estado ahí porque afuera quedaron jugadores increíbles sobre todo si uno se repone a repasar esa lista que dio el loco Bielsa quedó quedó fuera por ejemplo Maxi Rodríguez quedó fuera Gonzalo Gonzalo Rodríguez también si no me equivoco muchísimos jugadores de calidad que vos decís cómo quedaron afuera estos muchachos pero bueno justamente así era también el loco Bielsa pasando un poquito al ping pong Willy y para terminar obviamente tus top 3 de arqueros de la actualidad de la actualidad Neuer Ter Stegen y por lo que está atajando y demostrando ahora voy a decir Martínez Emiliano Martínez está en top 3 del mundo excelente toda Alemania que siempre nos embocan y después el argentino pero los arqueros no los arqueros no los podemos invocar ahí está la diferencia los 3 mejores arqueros para Willy Caballero de la historia de lo que viste de lo que pudiste sí bueno te voy a decir 3 te voy a llevar muy atrás capaz que vos no lo viste a Peter Schmeichel ahora tuve la posibilidad de jugar con el hijo y se lo dije que era mi ídolo después obviamente Oscar Córdoba y Iker Casillas también no es que marcó una década pero tuvo unos 7 o 8 años en que él y el Real Madrid no sabía que iba primero si iba a Casillas o si iba a Real Madrid no sé era era como un ícono y fue un ícono por esos 8 años o 10 años más o menos sí totalmente la próxima pregunta se me viene a la cabeza la pregunta que hizo hace un rato de que saliste con lo de la publicidad ¿no? pero ¿al delantero que más al delantero que más sufriste? al delantero que más sufrí sin duda sin duda Leo y otro más te puedo decir Lewandowski y gracias a Dios lo enfrenté lo enfrenté en pocos partidos porque es un es un animal es un animal y bueno creo que esos dos son son top 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 delanteros ¿la mayor alegría en tu vida futbolística? no la mayor alegría como futbolista poder disfrutar de esto poder disfrutarlo poder vivir poder hacerlo mi vida en cuanto a convertirlo en mi trabajo porque eso es lo que me hace feliz para mí los títulos y eso y demás no me dan tanta felicidad como como abrazar a mi familia cada vez que me toca jugar o cada vez que conseguimos algo algo juntos creo que eso es mi mayor alegría Willy la última últimas dos en realidad me permito hacer una última que va a ser más cortita después si tuvieras que decir porque seguro está la cena me parece me hicieron la seña se empieza a sentir el aroma Willy si tuvieras que decir tu once ideal de compañeros o sea vos vas al arco eso sí es en un fútbol once de amigos digo pero vos vas al arco ¿quiénes son los otros diez que te acompañan? bah loco qué difícil ¿sabés que me putean todos en esta? me putean todos no, no sí es muy difícil mirá te voy a decir de central Burdizzo y de Michelli lateral izquierdo y viste ahí es cuando empezás a pensar y dices ah no te acordaste de mí ah no te acordaste de mí después viene el mensaje Willy acordate sí más vale es terrible lateral derecho y te voy a decir Pablo Zabaleta seguramente me voy a saltear un par de posiciones porque capaz que este juego 3-3-6 3-3-4 viste algo así como para porque de amigos me dijiste entonces tiene que ser amigos pues claro amigos pero ya me están nombrando cracks también o sea es una mezcla y bueno tuve suerte de tener algunos algunos amigos bueno te voy a decir de lateral izquierdo Marcos Alonso muy amigo mío me va a matar a Filicueta que no nombré pero bueno ya nombré a los centrales lateral derecho es muy difícil responder esta respuesta en un minuto tomate el tiempo que quieras después esto queda obviamente Marcos Alonso te va a mandar el mensaje y te va a decir bueno ¿dónde hago yo la nota? con este criminal no a ver creo que a ver con esa te lo meto a a Filicueta también y te armo esa línea de 5 viste que ahora muchos entrenadores juegan con línea de 5 y ya está yo creo que de esa parte me puedo ocupar que es el arco y la defensa después la otra parte viste ya son jugadores más calidad más creativos y por ahí no tenemos ese roce no por ahí con con el Kun me llevo me llevo muy bien así que el Kun estaría delantero seguro pero ya te digo llenar un once de amigos no sé el fútbol te da mucho muchos compañeros muchas terribles amistades cuando vos estás en el vestuario pero después mantenerlas es difícil porque nos movemos de muchos lados ahora me están empezando a acordar jugadores así que adelante mirá con el Kun te lo pongo por derecha a Papelito Fernández y por izquierda a Diego Buenanote y ya me faltaría un par de puestos pero me parece que ya lo podemos ahí dejar está perfecto está perfecto no sí juega sin medio es como un fútbol 8 prácticamente bueno ponelo a Enzo Maresca y ya tenemos 9 me faltarían 2 y bueno no ser amigos pueden ser 2 cracks con los que jugaste también tanto y bueno entonces te lo pongo a Santi Cazorla y me queda uno vamos a poner a quien a ver que me falta un lateral izquierdo ya tengo un volante ahí por izquierda alguno fuck si no lo tengo que elegir yo viste no me da la cara no no dejámela a mí vamos a decir ahí a Cez Fábregas poniendo pase de gol había mucho que pensar ahí perdón había mucho que pensar por Cez Fábregas estrella estrella no bueno yo compartí con él un par de años lindos acá y tengo buena relación con él pero como te decía el escoger un once así por más que son amigos tuyos o no es muy muy difícil que vos ya los tengas preparados que armes un equipo así entonces te van te van viniendo uno tras de otro o bueno cuesta 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 quedar bien con todos Willy la última obviamente para cerrar hablabas hace un rato que el mayor éxito por ahí de tu carrera futbolística es haber podido disfrutar de la misma ¿sigue el fútbol de Willy Caballero o después del fútbol qué viene? la verdad creo que por unos años más sigo sigo pensando en fútbol en el sentido de que quiero seguir jugando el fútbol viviendo el fútbol y demás también tengo ganas de sacarme curso de entrenador o de lo que sea para estar preparado no no digo para para seguir en esto pero para estar preparado porque creo que todos estos cursos o títulos y demás no sólo sirven para para una posibilidad en el futuro sino para para ver y pensar diferente también a veces nosotros los jugadores creemos que tenemos la verdad de cosas y no es así ya hay que verla de diferentes puntos de vista para para analizarla mejor y y creo que en ese sentido el curso de entrenador puede servir también aunque no lo no lo lleves a la práctica después y bueno también estoy estudiando así que cualquier cosa que que suceda después de después del fútbol no 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 tengo miedo no tengo miedo a a empezar de vuelta creo que va a ser un desafío más y un desafío lindo y nuevo con con más tiempo para disfrutar de la familia seguramente así que bueno me estoy me estoy preparando para ello pero ya te digo no tengo nerviosismo ni tampoco tengo ganas de que llegue o sea quiero disfrutar de esta carrera lo más que lo más que se pueda Willy ¿en qué parte de Londres te encontrás? Bueno en realidad estamos a como a 40 kilómetros de Londres un poco a las afueras como decirte Pilar Pilar de Buenos Aires o algo así está bastante se llama Coban la ciudad o la localidad digamos perdón y estamos como a 40 minutos de de Londres pero bueno es tranquilo y tenemos el colegio cerca acá por eso por eso vivimos por acá Bueno una hora de entrevista arrancamos con el cielo de ahí de las afueras de Londres de día está ya de noche la cena está lista Willy ha sido un placer más allá de la entrevista de haberte podido conocer por lo menos y charlar unos minutos e intercambiar cosas de tu carrera Bueno muchísimas gracias la verdad fue muy agradable la entrevista Bueno Willy estamos en contacto un abrazo grande Muchas gracias hasta luego